El jefe del movimiento alterado ha llegado a imponer el orden, el Commander Borracho, amanecido y bien pedo, buscando plebistas allá en Culiacán El Commander y su éxito, fiesta en la playa Y en la playa, pisteando y bloqueando Porque todos lo respetan, el Commander y fiesta en la playa Disponible en todos los formatos digitales Descárgalo ya La plebada anda enfiestada Han llegado los muchones de Culiacán Ya el vencedor es velado, fueron almorras para la pisteada Nos vamos palazos para una bailada Arremangato y al millón Los muchones de Culiacán y su éxito El movimiento alterado La música es alterada, la plebada anda enfiestada Los muchones se claren a cacería Disponible en todos los formatos digitales Eres escárgalo ya No 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 No